Estuvimos hablando sobre la ideología de género como una afrenta contra la familia, sobre la ideología de género como una afrenta contra la libertad y contra la vida. Nos llevó más o menos dos horas y media a exponer el tema y la gente no se movió a pesar de la hora que se había hecho. Así que bueno, yo personalmente quedo súper conforme, el recibimiento fue muy bueno, a pesar de, obviamente, una serie de amenazas previas que empañaron de alguna forma la visita porque yo tenía que andar custodiado con oficiales de la policía constantemente, tuvimos bastante seguridad anoche. ¿Qué consistían estas amenazas, perdón? Bueno, mire, por redes sociales, gente que participa en grupos feministas y abortistas de aquí, habían dicho públicamente que tenían que organizarse para tirar con una bomba molotov, para tirarme con una bomba molotov a mí. Y con algunos precedentes que ya hay en otras conferencias donde yo he estado y me han arrojado con alguna u otra cosa, como por ejemplo con baldes de pintura y demás, bueno, los organizadores locales dijeron vamos a hablar con la policía para que nos respalden por las dudas. Finalmente no ocurrió nada, fueron algunas chicas de la militancia feminista, pero ni siquiera quisieron quedarse hasta el final, que era lo más importante. No hubo interpelación. No, digamos, y aparte se avisa desde el minuto uno que al final se va a abrir el micrófono para hacer las críticas, y lamentablemente se fueron porque hubiese sido lindo, digo, tener un intercambio también con ellas. Consultado sobre el movimiento feminista argentino, Laje expresó. El feminismo que domina actualmente se fue engendrando lo que hoy llamamos ideología de género. La ideología de género en una palabra es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan, es decir, le quitan la raíz, desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. Hoy lo que se está enseñando es que sexualmente somos aquello que una cultura ha hecho de nosotros y que en verdad nuestra sexualidad no está condicionada naturalmente. Luego, yo no he escogido, por ejemplo, ser hombre. Yo creo ser hombre porque hay una cultura que me impuso ser hombre y estoy llamado a deconstruirme para liberarme, porque si fui construido puedo deconstruirme. Puedo volver a ser una suerte de tabula rasa, una hoja en blanco en donde reinscribir mi propia autopercepción, porque en última instancia es mi autopercepción la que engendra la realidad. Esto es completamente anticientífico, es un absurdo, es una estupidez total, pero lo grave de esto es que esta ideología es la médula actual de la educación sexual integral, por ejemplo. Lo grave de esta ideología es que esta ideología es la médula, por ejemplo, de las leyes de identidad de género, que son autoritarias en la medida en que la autopercepción de ciertas minorías condiciona legalmente la percepción de las mayorías. Yo hoy, por ejemplo, tengo serios problemas con Inadi por afirmar que existen dos sexos, por ejemplo. Es decir, algo que la biología más básica confirma, que la genética más moderna confirma, hoy en Argentina no puede ser dicho. También aludió al tema del aborto. El aborto es parte de esta agenda de género en la medida en que es presentado como el derecho de la mujer a disponer de su cuerpo, cosa que tampoco es científica, porque ya sabemos que bajo el criterio de la genética y de la embriología, aquello de lo que se dispone con el aborto no es parte del cuerpo de la mujer, genéticamente hablando. Desde el momento de la concepción existe una nueva vida y un nuevo ser humano, conforme la Academia Nacional de Medicina de la Argentina y conforme los estudios más avanzados de embriología. Con lo cual, atrás del aborto ha habido todo un discurso feminista que en el fondo lo que oculta son los intereses crematísticos del aborto. Digo, el aborto no es gratuito. El aborto es un negocio multimillonario. Solamente una persona que no use más de dos gramos de su cerebro puede pensar que existen cosas gratis más allá del aire que uno respira. Cuando un político te dice, te voy a dar algo gratis, lo que te dice de verdad es, te voy a sacar impuestos para darte algo y hacerte creer que eso es gratis. Cuando decimos aborto gratuito estamos diciendo, hay una mujer que no paga por un aborto, hay una sociedad que se lo está pagando y hay alguien que obviamente lo está cobrando.